¿Qué es lo importante para nosotros? La Comuna 5 en este momento, la empresa araucana de gases, está metiendo las cometidas, todo ese proceso y esperamos que nosotros en menos de 15 días o 45 días, dependiendo cómo sea el modelo contractual, podamos hacer eso. Si hacemos eso, va a generar mayor empleabilidad en la Comuna 5, que es una de las comunas que no se le ha invertido recursos como tiene que ser en mi comuna. Y pues finalmente eso va a alivianar el costo de la canasta familiar porque es que van a dejar de pagar una bombona que vale 75, 60, 80 a pagar recibos de 35 mil, 40 mil pesos cuando sale muy costoso. Y en este proceso adelantado por nuestra ingeniera Tatiana, que es la que viene liderando este proceso tan importante, vamos a dar la financiación del 100% de la cometida y del 75% de la... Esa es la... Tenemos las redes internas y la cometida, la conexión que se hace a la red externa de gasificación. Entonces, por un lado vamos a financiar el 100% y por el otro lado el 75% para que al araucano le quede mucho más económico poder tener su gas domiciliario. Y son 1.850 personas que en menos de un mes, 45 días, tenemos que tenerlos conectados. ¿Y cómo ha avanzado la conmemoración del 20 de agosto? Bien, bien, estábamos en preparativo, ya está organizado ejército, armada, policía, bomberos, defensa civil, los colegios que son importantes. Vuelve después del 2011 el encuentro de bandas musicomarciales que había desaparecido. Vamos a tener el desfile desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y a las 2 de la tarde nos vamos a encontrar en el coliseo cubierto donde va a ser la exposición de bandas o el encuentro de bandas o como nosotros lo llamábamos, la guerra de bandas como se hacía antiguamente. ¿Solamente son las bandas del municipio del capital o de todo el departamento? No, tenemos bandas de todo el departamento, tenemos unas bandas de afuera, lamentablemente, venían cuatro bandas de Venezuela, muy importantes estas bandas, pero por el tema electoral que tiene Venezuela, no les permitieron pasar la frontera para el 20 de julio y no nos van a poder acompañar, pero esperamos que el otro año lo hagan. Hay alrededor de 30 bandas que van a venir a hacer participación en nuestro municipio de Aralca. Va a ser un evento muy importante donde la gente va a poder salir a vender sus productos.